¡Bien, tu, no! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer saltó la bomba Ousmane Dembélé jugará en el PSG la próxima temporada Todos deban borrecho antes que Xavi lo iba a convencer de seguir en el Barcelona él también insinuó que ama al club y que va a seguir y que se va a sacrificar y que va a bajar la ficha, tal y cual, pero resulta que estaban negociando a Spada en el Barcelona con su agente Moussa Sissoko y ha llegado a un acuerdo incluso antes de viajar a la gira de Estados Unidos. El acuerdo de Dembélé con el PSG está cerrado, pero jugará en el club de la capital francesa para las siguientes 4 o 5 temporadas y cobrará 18 millones en cada una de ellas. Pues bien, sabemos la historia del fichaje de Dembélé por el Barcelona. Lo fichó Bartomeu en el 2017 cuando se fue Neymar al PSG y pagó el Barça por él una cifra de nada más y nada menos que 145 millones más 5 en variables al Borussia Dortmund. Es decir, en total 150 millones. A día de hoy es el segundo fichaje más caro de la historia del club. Solamente lo supera Philippe Coutinho con 165 millones de euros. Y todos los culés sabemos la historia y la trayectoria de Ousmane Dembélé en el Barcelona a lo largo de estos 6 años. Lesión tras lesión, conductas que no son adecuadas, falta de compromiso, también llegaba cada 2 por 3 tarde a los entrenamientos, dormía mal, etc. Es decir, que esas lesiones que ha tenido, según los expertos, no son fortuitas, sino por causa de su mala conducta y de la mala vida que ha llevado durante años en el Barcelona. Eso sí, cobrando sus 13 millones netos cada año. A muchos culés se preguntan del por qué el Barça solamente lo renovó por una cláusula tan baja de 50 millones, no sé qué, no sé cuál. Pues señoras y señores, la culpa la tiene un hombre que se llama Xavi Hernández y es el actual entrenador del Barcelona. Laporta no lo quiso renovar el año pasado, no lo quería. Xavi se encaprichó con él, erre que erre que me quedo con él, y Laporta, con perdón, se tuvo que bajar los pantalones y aceptar las condiciones del listorro de Moussas y Sokó, que lo tenía todo atado ya el año pasado con el PSG, lo tenía todo hecho, todo firmado con el PSG, para que el club paresino ejerza la opción de compra de la cláusula de tan solo 50 millones de euros el 31 de este mes de julio. Es decir, estaba todo pactado y firmado. Yo sinceramente pienso que Laporta a veces es demasiado bueno, la verdad, es que es demasiado bueno. Es que no tiene por qué aceptar los caprichos de nadie. Es que en este caso tiene que ser como Florentino. Y lo siento, pero es que lo digo así de claro. Laporta tiene que mandar, no tiene que ser bueno y aceptar los caprichos de los entrenadores, sean de Xavi o sean de otros. Quien mando soy yo, soy el presidente, y yo quien tomo las decisiones y tú zapatero a sus zapatos, a entrenar y a ganarme los títulos. Y quien debo decidir, sobre todo soy yo, para eso soy el presidente del club. Y si no, pues, la dirección deportiva, es quien ficha. Yo creo que Laporta, y estoy seguro que va a aprender de esta, ¿eh? No tengo ninguna duda que a partir de ahora Laporta va a tomar sus propias decisiones referente a los fichajes. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con los datos de Ousmane Dembélé en los seis años que ha estado en el Barcelona año a año. Primera temporada, 2017-18, jugó solo el 25% de los partidos, es decir, perdió el 75% de los partidos con el Barcelona, marcó solo cuatro goles y dio solo siete asistencias. Temporada 18-19, jugó solo el 50% de los partidos, perdió el 50%, como no, por lesiones, marcó 14 goles y ocho asistencias. Temporada 2019-2020. Ojo a esta temporada, es flipante. Jugó el 10% de los partidos, es decir, el 90% de los partidos de ese año no los jugó. Es decir, casi toda la temporada lesionado, marcó un gol, un gol en todo el año de la temporada 19-20 y cero asistencias. Y cobraba 13 millones netos, Bartomeu, raca-raca, sacando dinero, pagando jugadores de este perfil. Ahora vamos con la temporada 2020-2021. Ha jugado el 50% de los partidos, los otros 50% estaban lesionados, como siempre, once goles y cinco asistencias. Temporada 2021-2022. Jugó solo el 34% de los partidos, el resto lesionado, dos golitos en todo el año y trece asistencias. Y la temporada pasada, según muchos, hasta según Xavi, la gran temporada de Dembélé, la 2022-2023, es decir, la pasada temporada, jugó solo el 47%, el resto lesionado, marcó solo ocho goles y nueve asistencias. El global de los seis años que estaba Dembélé en el Barcelona, ¿sabéis cuántos goles ha marcado? Cuarenta goles. Cuarenta goles. En seis años, cuarenta goles. Un jugador que costó ciento cincuenta millones de euros y que cobraba trece millones netos al año y cuarenta y dos asistencias. Pues bien, estas son las supercifras de Ousmane Dembélé en los seis años que ha estado en el Barcelona y el jugador que se encaprichó por el Xavi y que el pobre de la puerta hizo lo que hizo para complacer el deseo de Xavi. Y ahora vamos al tema principal de hoy. Bombazo de última hora desde París. Una fuente de la capital, gala muy importante y cercana al PSG, acaba de informar que el Paris Saint-Germain quiere meter en la operación del fichaje de Dembélé a Neymar Junior como trueque. La misma fuente asegura que el Barcelona no ve mal este trueque y está negociando ahora mismo con la Liga ajustar la nueva ficha del crack brasileño. Y la misma fuente va a más. Afirma que Neymar Junior está dispuesto a rebajar su salario para cumplir su sueño de regresar a la que fue su casa nuestro querido Barcelona en este mismo verano. Yo en este caso pues voy a ser sincero como siempre. Si es el Neymar del Barcelona el crack que ha estado del Barça y de las primeras temporadas con el PSG pues bienvenido sea. Es más, yo estoy seguro que Xavi va a ser capaz de sacar lo mejor de él para que vuelva a ser el crack mundial que ha sido antes Neymar Junior. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jurees no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.